Llevan ya 14 años en el polígono de Toledo y a 300 metros de las viviendas más cercanas. Materiales que contienen amianto, un mineral altamente cancerígeno. Antes de que comenzara el debate, algunos vecinos del barrio se manifestaban en las inmediaciones del Parlamento. Piden una solución completa y definitiva. Estamos ahora mismo en nuestras casas y vemos los vertidos de amianto. Estamos en la piscina, estamos con cientos de niños en el barrio, con miles, y estamos respirando amianto y estamos viendo el vertido de amianto frente a nuestras casas. Y ya en el debate, Podemos denuncia que después de la última retirada de amianto continúa habiendo parcelas con el material, por lo que el problema no se ha resuelto. El PP solicita un plan de retirada integral y mientras el PSOE lanza un mensaje de tranquilidad a los vecinos y acusa a la oposición de alarma. Una operación de marketing político y electoral que además les ha salido mal porque ha generado alarma social, porque ha indignado a la gente, porque ha generado más daños y riesgos de los que ha solucionado. ¿Van a limpiar en algún momento los residuos y los restos? ¿Cuándo lo van a hacer? Necesitamos respuestas, pero no solamente este grupo parlamentario, sino todos los vecinos. Y ya le vuelvo a decir que tapar los residuos no es una solución. Y mientras el gobierno está ejerciendo sus competencias, otros grupos políticos, en lugar de aportar soluciones durante todo el tiempo, han estado generando alarmismo. Un debate que cerraba el consejero de Medio Ambiente asegurando que ya se ha creado una comisión técnica que va a avalar todas las decisiones, también que siempre se va a actuar acorde a la ley. No queremos alarma, tranquilidad a los ciudadanos. Hay una comisión técnica y que la comisión técnica nos diga lo que hay que hacer. La empresa que más sabe en este país de gestión de residuos está trabajando en este momento para el ayuntamiento de Toledo, para la comisión técnica, para hacer una propuesta técnica que resuelva el problema del amianto. Asegura también el consejero que la calidad del aire pone de manifiesto que no existe riesgo para la salud de los vecinos.